En el anime tenemos a Maki y a Umi encargadas de la música de Muse Y en Accords tenemos el piano de Riko con las lejras de Chica Pero en realidad todas las obras maestras que hemos estado escuchando estos años Son hechas por una sola persona, esa persona se llama Akihata Muchas felicidades a quienes contestaron correctamente en el programa pasado Leán Rojo Shizora, ponga la mano Ponga la mano Copiar de Wikipedia está mal Te valgo los puntos porque el concurso es de velocidad, no tanto de precisión Pero me gustaría, me llena más de ilusión que contesten cosas que saben, no copia y pega y ya está Hago esto en parte para que conozcan el trabajo de Akihata Así que por eso los puntos se los valgo de esta vez La próxima vez que alguien vuelva a copiar y pegar una respuesta sobre todo eso del concurso que estamos haciendo le voy a dar un punto menos Así que la advertencia está hecha Vas ganando pero aún así la advertencia está hecha Volviendo con Akihata próximamente haré un video hablando de ella para que conozcan más de todo lo que ha hecho y de otra persona que también en un futuro les quiero hablar Dejando eso a un lado les presento a Deru Deru, el dragón amante de las idols Nos estará acompañando durante estos siguientes videos Le compraré paletitas de esas de alienígenas y le pondré aquí su palito para Akihata Hace algo de frío Así que empecemos rápido con las noticias semanales del SIF Y ya se dio a conocer ya hace una semana o un poco más Pero la versión global de Love Live School Idol Festival All Star estará disponible el próximo verano del 2020 Ya todo el mundo va a poder disfrutar de esta versión del nuevo juego de Love Live Aún falta para el siguiente verano Pero ya se están dando a conocer unas cuantas sorpresas que vendrá junto con su estreno Primero si nos registramos con el número de IT que tenemos actualmente en el SIF Nos darán recompensas y misiones especiales Aparte que las versiones estarán compartiendo algunas cosas entre sí Como por ejemplo nos estarán regalando un ticket en ambos juegos para cambiarlos por una carta UR Y al parecer la carta UR sería la siguiente donde tenemos a Chika y a Honoka en una misma carta En pocas palabras no se desesperen y descarguen la versión japonesa Espérense unos cuantos meses y la versión global ya estará disponible También no se preocupen mucho por el delay por lo que tardan en llegar de las cosas de la versión japonesa a la versión global En cuanto a las actualizaciones y cosas nuevas que vayan agregando al juego de All Stars Tampoco tendremos mucha diferencia entre una versión y otra Ejemplo si el All Stars japonés saca nuevas versiones de cartas UR La versión global la creerá pocos meses después No es como el SIF normal actualmente Que las actualizaciones si son muy avanzadas de una versión a otra Bien dejemos el All Stars hasta su escreno Y espero también sacar noticiario semanal de este juego Pero eso ya lo veremos en un futuro Las fiestas navideñas ya empezaron y obviamente scouting y eventos ya están disponibles En cuanto a los scouting hay scouting por pasos tanto de Muse y Upwards Donde con pocas gemas aparte de cartas también nos estarán dando cartas de apoyo y scouting tickets Y la oportunidad de tener cartas SSR y UR aumenta en cada paso Y nos dan una tercera oportunidad para obtener la carta UR que deseamos Vuelve a esta campaña donde escogemos la carta UR de nuestros sueños Se mete a una limited box y depende la suerte que tengamos Será la velocidad que tengamos la carta que queramos Este scouting termina justamente el 24 de diciembre Sería muy buen regalo tener a mi Johanne con elote También hay un pequeño evento de navidad Primero tenemos la puntuación global Donde si todos participamos ganamos más puntos Y los premios son los siguientes El primero sería un scout ticket El segundo un scout ticket para carta SSR El tercero un scout ticket para 11 cartas El cuarto nuevamente un scout ticket para carta SSR Y si llegamos a los 3.500.000 puntos Nos regalarán ojo scouting de 11 En cuanto al tablero les explico la dinámica Cada día tenemos 3 oportunidades de darle a la campana Nos puede salir 1, 2 o 3 pasos Y en el resto del tablero hay pequeños obsequios alrededor Si caes en alguna de esas casillas será el tipo de regalo que te puede salir Hay desde Love Hems, bolsas de azúcar Y lo más importante estos caramelos de bastón Los cuales puedes intercambiar por cartas UR Como yo escogí a esta Maki Nikishino Y hay premios más interesantes como igual scout ticket tickets y otras cositas También aparte de los puntos personales que podamos obtener Los vamos a poder cambiar por otros regalos Igual cartas de apoyo, stickers N, stickers UR y también más scout tickets Pongamos un poco de pausa a la navidad y volvamos un poco a la oscuridad Porque la segunda parte de la colección Devil de Ackworth ya está disponible Con las siguientes cartas Una carta SR Pure de Joe Una carta SR Smile de Riri Rico Como carta SSR Cool tenemos a Daya Y como último acompañando a Nujerada Tenshi y Johane Está en carta UR Suramaru Volviendo a la navidad tenemos dos canciones disponibles Por parte de Muse obviamente tenemos Snow Hellation Y por parte de Ackworth tenemos a Sinariu, Hino y Nori Hablando de canciones nuevas tenemos los nuevos sencillos de Wilde Keys y Siren De Wilde Keys tenemos a New Romantic Sailor Y de Siren tenemos a Braveheart Coaster Ya como último y para el próximo año Del 5 al 12 de enero Estará la canción de Ackworth Water Blue New World Del lado B de sus canciones Bueno ya que estamos en estas épocas de frío de navidad La pregunta de esta semana Quiero que me expliquen Por qué la canción Snow Hellation Es una canción romántica Quiero que me digan que tiene de romántica esta canción Y ya saben los primeros que comenten serán los primeros que les daré puntuación Eso es todo nos vemos la siguiente semana Adiós Ayonara Les presento bien a Deru Se llama Deru Fardar Es un dinosaurio mamá de las idols Su idol favorita es Johane Obviamente Lo eduqué a que sea Johane Y también Le gusta Hanamaru Adiós Ayonara Datensi Ayonara Adiós Ayonara Amén Cállero Amén Melanchotor Cállero 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 Gracias.